Animales del Monte Chaqueño El Carpincho, Hidroquerus hidroqueris, originariamente se encontraba solo en el Bajo Chaco y en las orillas de los riachos. Ahí están, marcando su territorio en la orilla del río Pilcomayo, para luego, al notar la presencia humana, echarse al agua. En el Chaco Central, se ve cada año a muchos de estos animales. Seguramente es porque los estancieros cavaron más y más tajamares, que conservan agua todo el año. El Carpincho sale de noche a pastar. De día, duerme en el bosque tupido o se refresca en el agua. Parece que una madre amamanta también crías de otras compañeras. ¡Gracias! Según sabemos, tenemos a dos tipos de carpinchos en el Chaco, el colorado y el pardo, que además se diferencian por el tamaño. ¡Suscríbete al architects! El Masama Guasubirá es muy difícil de distinguir en el monte seco del Chaco, pero es muy frecuente su presencia. Es muy cuidadoso cuando va a acercarse a un tajamar y muchas veces cuando siente algún peligro prefiere volver más tarde. Llega hasta los jardines de las poblaciones humanas y acostumbra a tomar agua del bebedero del ganado vacuno. En invierno se le puede encontrar con seguridad en los pocos tajamares que no se secaron. Raras veces vienen en grupos de dos o tres individuos, pero en tal caso ya no son tan cautelosos. Observando estos dos individuos, vemos que uno de los machos, evidentemente ya de edad avanzada, tiene cuernos muy chiquitos. ¿Será esta la prueba de que sí echan sus cuernos cada año y vuelven a crecerles de nuevo? Las veces que uno se sienta frente a una aguada, se encuentran ahí las urracas. Observándolas, un buen día podrá entender qué hacen ahí. Aparentemente, las urracas vienen a encontrarse con los mamíferos para librarlos de sus parásitos. Fulgando a cualquier otro, se encuentran ahí las urracas. ¡Gracias! Aunque el guazú es muy tímido, sucede que también es muy curioso. Este se acercó a dos metros de la cámara y recién cuando la camarógrafa se movió, huyó. ¡Gracias! El orden siconiforme agrupa a familias de variada apariencia. Veremos a la familia Siconide, o sea, a las cigüeñas. Son de un tamaño muy grande y tienen alas largas y anchas. Vuelan con el cuello extendido y lo llegan a hacer a grandes alturas. Su estatura le da un gran campo visual, llegando a medir un metro treinta y pasan los dos metros cincuenta de envergadura de alas. Su pico es muy poderoso, largo y ancho. En una oportunidad se pudo observar a un grupo muy numeroso, disparso en una amplia región. Estaban a la espera de la eclosión de algún insecto. A última hora esto ocurrió y todas se abalanzaron dándose un verdadero festín. Sabían qué pasaría, pero no sabían dónde. Cuando el frenesí comenzó, las que vigilaban otras zonas se fueron acercando para participar. En otra oportunidad, a fines de un invierno, en la provincia de La Pampa, pudieron capturarse estas imágenes. Presten atención a esta cigüeña. Se le cae una presa de considerable tamaño. Y todas se abalanzan sobre ella y una logra escapar por un ratito. También se le cae y debe defenderla a los picotazos. Se van sumando otras y se arma una multitudinaria disputa por una suculenta presa. Si tienen que defender de esta manera su comida, deberían ser más solitarias, ya que con amigos como esos, difícilmente uno se llena la panza fácilmente. Comen reptiles, peces, ranas, pequeños mamíferos o insectos. Otro integrante de esta familia es el tullullú o cigüeña cabeza pelada. Habitan en pastizales y zonas anegadas. Y es común verlas compartiendo con otras especies. Muy pocos de los primeros colonos llegaron a ver un anta o tapirus terrestris en el Chaco. El mborebí era un animal de cuya existencia se sabía, pero en muy pocos casos se había visto uno en una aguada. Fue considerado un animal en extinción. Hoy en día se ven las huellas del tapir en todas partes. Aprovecha los tajamares, en las pasturas e incluso viene a tomar agua del pozo. En algunas zonas los colonos incluso ya se quejan del daño que el mborebí causa en las plantaciones o en las bateas. En las pasturas y incluso viene a tomar agua del pozo. En las pasturas y incluso viene a tomar agua del pozo. En el Chaco paraguayo hoy en día es mucho menos perseguido que antes. Esta es una de las causas por la cual su población ha aumentado nuevamente. El mborebí no es un animal natural. Tiene una vista muy limitada y tal vez es por esto que atropella todo lo que encuentra por el camino cuando huye de algún peligro que haya olfateado. Con un plato y perocha que ya se hace algunos de los intereses que juntamos con nosotros. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.